Vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a conectar, ya tenemos al otro lado de Skype, me parece, Agustín Laje. Buenas noches, Agustín. Muy buenas noches, gracias por la comunicación. Agustín, uno de los... bueno, has aprendido una cruzada por toda Hispanoamérica, también por Europa, contra esa ideología maldita que está destruyendo nuestra sociedad, que se llama la ideología de género, ¿no? Bueno, es una ideología que en verdad no es nueva, lo que es nuevo es el enorme apoyo financiero y el enorme apoyo político que ha estado recibiendo en los últimos años de las instituciones globalistas y de las ONGs de multimillonarios y metacapitalistas. La ideología de género como tal tiene por lo menos 50, 60 años, hasta 70 años quizás, de modo que en verdad no es nueva, la gente habla de las cuestiones del género como si fuese la última moda, pero en verdad estamos hablando de algo muy viejo que sin embargo ahora se ha desparramado por todos lados por la enorme cantidad de dinero y de apoyo político global que se le ha dado. Agustín, quiero ponerte un vídeo de lo que están haciendo en el estado de Nueva York que al parecer quieren quitar el género a los recién nacidos. Vamos a escucharlo y a continuación me gustaría que me dieras tu opinión. Nueva York autoriza quitarles el género a los recién nacidos. Esta ley de género X es el atentado más grande jamás cometido contra la identidad humana. Una nueva ley aprobada en Nueva York autoriza a los padres a registrar a sus bebés recién nacidos con un llamado Gender X o género X, en lugar de registrarlos como niños o niñas, tal como se ha hecho históricamente, de acuerdo con la evidencia genética. Esta vez sí, la ideología de género superó los límites de todas sus extravagancias. Esta barbaridad contra los bebés recién nacidos, más que una extravagancia, es, en términos reales, una arbitrariedad nunca antes vista. Hoy es un día histórico para Nueva York en su papel como campeón mundial de la inclusión y la igualdad, dijo el demócrata Corey Johnson, presidente del Consejo Municipal, celebrando la hazaña. Sinceramente, no se entiende por qué consideran los abanderados de la ideología de género que inscribir en el registro civil a los recién nacidos con género X, que es lo mismo que con género indefinido, constituye un triunfo de la inclusión y la igualdad. No existe forma más perversa y profunda de esclavizar a un ser humano que desfigurando su identidad. Y esta ley de género X es el atentado más grande jamás conocido contra la identidad humana. Don Agustín, lógicamente yo creo que esto es un atentado ante la naturaleza y la biología, porque decir que no existe género, lógicamente es como decir que no existe el mundo, ¿no? A ver, la ideología de género consiste en aniquilar el registro material del cuerpo humano. Nosotros no somos puro espíritu, pura conciencia. La ideología de género uno le dice que su mera conciencia puede autoconstruir la realidad de esa persona. Y esto evidentemente es un gran engaño. Es un engaño porque nuestra vida, además de tener aspectos inmateriales, como por ejemplo la cultura o las normas sociales, también tiene un aspecto bien material que es nuestra biología, como usted bien lo ha marcado. De modo que el sexo no es algo que se elija. Hay gente que realmente está siendo tan adoctrinada que realmente piensa que el sexo es algo que se puede elegir. Incluso en los programas de televisión a menudo escuchamos fulanito se cambió el sexo, menganito se va a cambiar el sexo, cuando la realidad científica es que el sexo no se puede cambiar y que la identidad no es ajena al cuerpo humano. El sexo no se puede cambiar ni siquiera con una mutilación genital, que es lo que habitualmente a uno se le ofrece como cambio de sexo. Mutilarse los genitales no es cambiar el sexo, porque hasta la última célula de nuestro cuerpo grita, grita genéticamente si uno es hombre o si uno es mujer. De hecho, en el proceso zingámico en el cual se fusionan los núcleos de los gametos, que dan lugar a una nueva vida humana, allí mismo, desde el momento de la fecundación, ya se sabe científicamente que se determina XX o XY en los casos normales. Hay casos minúsculos proporcionalmente de personas intersexuales, pero eso es 0,4% de la población mundial aproximadamente. De modo que esto de elegir el sexo y entonces ponerle a los niños que nacen con género X es una tontera que en verdad lo que habilita es el abuso de los padres sobre los niños, sobre las criaturas. ¿Por qué motivo? Y bueno, porque si resulta que una pareja quería un nene y le vino una nena, o quería una nena y le vino un nene, pues entonces le pongamos género X y lo socialicemos como un niño del otro sexo para forzarlo en su identidad a pertenecer a otro sexo. Esto se quiso hacer en los 70 con un científico, con un psiquiatra, porque como le decía recién, esto es muy viejo, que se llamaba Moni, el doctor Moni, trató de hacerlo con gemelos y el experimento salió pésimamente mal, porque ya se sabe desde hace muchas décadas que nuestra sexualidad está también biológicamente determinada y que los márgenes del género, que son los márgenes de la cultura y de las normas sociales vinculadas a la sexualidad, existen, pero son minúsculos en comparación con las determinaciones biológicas de los seres humanos. Don Agustín, le voy a leer estas noticias que habla que la ONU dice que va a acoger a los países que no adopten la ideología de género sufrirán el bullying diplomático. La Organización de Naciones Unidas anunció que asignará recursos a crear listas negras de quienes se opongan a su agenda ideológica en materia de género, orientación e identidad sexual. ¿Es tal el acoso, digamos, de la ONU, que se está metiendo, digamos, incluso con lobbies en las políticas de los países para introducir esta ideología de género de forma que sea una verdad absoluta? Efectivamente, la ideología de género es la ideología oficial del orden globalista, o de lo que otros llaman nuevo orden mundial. La ONU le está pidiendo en concreto a gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones regionales, ONGs y grupos militantes feministas y LGBT que en los próximos meses les provean de información de todos los países de quiénes son los disidentes, quiénes están combatiendo la ideología de género en los respectivos países, qué grados de efectividad han tenido esas luchas, qué grado de efectividad han tenido en frenar las legislaciones de género y fundamentalmente están pidiendo nombres y apellidos. ¿Qué se puede hacer eventualmente con esa lista? Un montón de cosas. Por empezar, se la puede enviar a los medios de comunicación de los distintos países y de las distintas sociedades para, por ejemplo, hacerle un hueco social a una persona, un hueco económico, ser perseguidos políticamente, impedirles eventualmente gozar de algunos servicios públicos. Puede pasar cualquier cosa porque ya se está generando esta lista negra. Ahora bien, yo quiero que esto quede bien claro para la gente que está escuchando. Si hay personas en este mundo que tienen la fantasía de que nuestro cuerpo biológico no existe y no nos determina en absoluto nuestra identidad, pues bien, que vivan con sus fantasías y nos dejen en paz. El problema de la ideología de género es que además de ser anticientífica, es profundamente autoritaria. Es decir, no hay ideología de género sin la coerción de los organismos políticos nacionales y supranacionales. Si la ideología de género fuera como esas personas que les gusta que le tiren las cartas para adivinarles el futuro, bueno, muy bien que ellos vayan y se paguen su bruja para que les tiren las cartas y le adivinen su futuro. El problema con la ideología de género es que es tan autoritaria que nos quiere a todos hacer creer eso, nos quiere a todos poner a nuestros hijos a enseñarles semejantes estupideces y nos quieren sacar los impuestos a todos para financiar lobbies LGBT, lobbies feministas y lobbies abortistas, como ha pasado en mi país argentino. Entonces, otra vez, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea falsa y que sea totalmente contraria a la ciencia, sino que fundamentalmente es terriblemente autoritaria y va por nuestras libertades individuales al punto de empezar a confeccionar listas negras internacionales. De ahora en más, lo que puede venir puede ser realmente muy peligroso para todos aquellos que estamos hablando contra esta ideología nefasta. Don Agustín Laje, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte saludo y continúe con esa cruzada y que sepa que hay mucha gente que está junto a usted. Muchas gracias, un abrazo grande, saludos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.